La Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL y sus órganos desconcentrados procedieron a guardar sus vehículos oficiales desde este viernes y hasta las 12 horas del domingo para evitar que sean usados con fines político-electorales. La titular del área jurídica de esta dependencia federal, Silvia Álvarez, precisó que fueron resguardados 259 vehículos en el corralón. Las unidades son utilizadas por la SEDESOL, Oportunidades, DICONSA, LICONSA, la Comisión Nacional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. CORET y el Instituto Nacional para los Adultos Mayores y NAPAM. Silvia Álvarez añadió que si hubiese el caso de una camioneta oficial en circulación, podría haber sanciones administrativas a quienes incurran en desacato. NTR Televisión. Silvia Álvarez, DICONSA, LICONSA, 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 LIC